Bienvenido a tu nueva clase virtual El día de hoy vamos a ver lo que es la fuerza centrípeta, ¿de acuerdo? La fuerza centrípeta no es nada más que la fuerza que va hacia el centro de un movimiento, ¿de acuerdo? Ya habíamos visto diferentes fuerzas como la fuerza normal, la fuerza fricción, la fuerza que se le ejerce a un cuerpo, el peso, todas esas eran fuerzas, pero nos faltaba una, la fuerza centrípeta. Y aquí vamos a abrir los conocimientos que hemos aprendido cuando vimos movimiento circular uniforme. Entonces si por ahí quedó alguna duda o usted considera que está muy débil en ese tema, pues yo considero que es momento para que usted pueda practicar un poco más, ¿de acuerdo? Empecemos entonces. Si nos vamos a Wikipedia o vamos a Google y ponemos fuerza centrípeta definición y la primera página que nos aparece es Wikipedia, ¿de acuerdo? Entonces según Wikipedia, la fuerza centrípeta es la fuerza o componente de la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento, sobre una trayectoria curvilínea y está dirigida hacia el centro de la curvatura de la trayectoria. Se escucha algo enredado, pero es muy fácil de entender. Para ello vamos a ver a continuación una pequeña gráfica, ¿de acuerdo? Y ustedes me dirán si es difícil de entender. Acá miren, tenemos una mano. La mano está sujetando una cuerdita y del otro lado de la cuerda tenemos una pelotita. Esa pelotita está girando, ¿de acuerdo? Que la mano ejerce la fuerza para que esta pelota gire. Entonces aquí podemos observar que la fuerza centrípeta es la que va desde la orilla de la trayectoria de la pelota hacia el centro, donde está ejerciéndose la fuerza para que rote. Y la fuerza contraria, ya sabe que cada fuerza tiene su fuerza igual, solo que en sentido opuesto. En este caso es la fuerza de reacción, va hacia afuera. Miren, entonces aquí hay dos fuerzas contrarias y también tenemos radio, tenemos una velocidad, hay una trayectoria. Entonces acá podemos observar el movimiento. Esto define mucho mejor lo que decían las palabras en la presentación anterior, ¿de acuerdo? No necesitamos irnos al espacio, no necesitamos irnos, por ejemplo, a cualquier otro lado, sino que podemos observarlo también en ejemplos bien sencillos de la vida cotidiana. Muy bien. Pasemos a lo siguiente. Eso significa peligro. Al formulario. Ya sabemos que en física siempre existe más de algún formulario o alguna otra ecuación que nos ayuda a comprender o a realizar algunos procedimientos que nos puedan ir ayudando. Creo que la internet está un poco inestable, creo que voy a cambiar de red. Me disculpan un momentito, solo voy a dejar de compartir pantalla y ahorita la vuelvo a compartir nuevamente. Disculpen. Gracias. Gracias. Muy bien. Por ahí me habían dicho que se me escuchaba entrecortado, no sé si ahora se me escucha mejor. ¿Por favor? Ok. Muy bien. Ahora sí. Correcto. Sigamos entonces. Muy bien. Por acá me dicen que sí. Ok. Disculpen, era problema en mi internet. Ahí estamos. Ahora sí. Veamos el formulario. Aquí tenemos cuatro sencillas formulitas, pero usted ya sabe que si esto implica que tendríamos que regresar a recordar todo el movimiento circular uniforme, pues hay muchas más fórmulas detrás de estas. Acá tengo, mire, fuerza centrípeta es igual a la M, que en este caso es la masa, multiplicado por la velocidad tangencial al cuadrado y lo vamos a dividir dentro del radio. Esto es para encontrar la fuerza centrípeta. Ahora la aceleración centrípeta podemos encontrarla también elevando al cuadrado la velocidad angular y multiplicándola por el radio. Igual acá tengo otras dos fórmulas para encontrar las fuerzas centrípetas, donde podemos incluir la masa, velocidad angular y radio. Y aquí abajo 4pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado multiplicado por masa y por radio. ¿De acuerdo? Estas formulitas, si usted gusta, las puede anotar en su cuadernito y si no, de todos modos, yo le voy a proporcionar otro pequeño formulario porque no solo estas vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Para los que tengan su libro, estas fórmulas también las encuentran ahí en las páginas de las 129 en adelante. ¿De acuerdo? Estas creo que solo están entre 129 y 130. Vamos a seguir entonces acá con unos ejemplos. Una masa de 3 kilogramos se amarra a una cuerda, dejando 1.5 metros de largo entre su extremo y la masa. Se hace girar en círculos horizontales, sabiendo que el periodo es de 0.4, hay que encontrar la tensión de la fuerza. En este caso, yo les hice acá la aclaración, la tensión de la cuerda es igual a la fuerza centrípeta. Para calcular la aceleración centrípeta, primero necesitamos calcular lo que es la velocidad lineal, y como me dan el periodo, pues podemos encontrar esta velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme por acá, ¿qué pasó? Bueno, se me distorsionó por ahí. Bueno, entonces necesito que tengan lista su calculadora para poder resolver este problema. Bien, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí ya les hice la sustitución de datos, entonces necesitamos encontrar ahorita lo que es la velocidad tangencial. Entonces vamos a multiplicar 2pi por el radio, que es 1.5, y dividirlo dentro de 0.4. Trabajemos ahí y me indican cuál sería el valor para la velocidad tangencial. Trabajemos ahí. Muy bien, ya tenemos acá el resultado y me indican que es 23.56, ¿correcto? Entonces acá le vamos a poner 23.56 metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Estamos dividiendo metros dentro de segundos. Ahora ya puedo sustituir ese valor por acá. Sería 23.56 metros sobre segundos. Y ahora sí ya vamos a encontrar lo que es la fuerza centrípeta. Por jerarquía de operaciones, yo sé que se operan de primero las potencias, después la multiplicación y de último la división en este caso. Entonces hagamos el procedimiento y encontremos la fuerza centrípeta. Gracias. 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 Muy bien. Ya tenemos por acá el primer resultado y me indican que es 1110.14, ¿correcto? Para algunos tal vez van a aproximar, sería 0.15, pero no varía mucho en los decimales. Entonces nuestro resultado para la fuerza centrípeta sería 1110 newtons. Recuerda que acá al elevar los metros sobre segundo cuadrado, perdón, metros sobre segundo, los elevamos al cuadrado, pues me queda metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y como tengo metros abajo, pues los metros cancelan los metros cuadrados de aquí arriba, y estoy multiplicando kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. Es por eso que acá me quedó newtons, ¿de acuerdo? Aquí me faltó el punto 14. Ahí estamos. Si se dan cuenta, no es tan difícil trabajar con la fuerza centrípeta, es únicamente de recordar el movimiento circular uniforme. Analizar el problema, practicar, y usted lo puede, digamos, dar los ejercicios o podemos hacer otro ejemplo, ¿de acuerdo? O si alguien tiene alguna duda o pregunta con relación a este ejercicio, es el momento para que pueda exponer su duda, ya sea vía el chat o también activando su micrófono. Señor, buenos días. Buenos días. Señor, disculpe, ¿será que puede explicar otra vez por qué quedó newtons? ¿Por qué quedó newtons? Ah, bueno, eso es un análisis dimensional. ¿Se recuerdan que yo en clase durante la primera unidad les estuve explicando? Estamos dividiendo, ¿de acuerdo? Voy a elevar metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, metros al cuadrado, segundo cuadrado sobre segundo cuadrado. Y estoy dividiendo acá, dentro de metros. Entonces, usted en su cuadernito puede realizarlo, vamos a ver si puedo realizarlo acá. Vamos a insertar una ecuación. Por acá. Muy bien. Aquí voy a estar dividiendo metros cuadrados. Dentro de segundos cuadrados. Y como abajo tenemos, lo vamos a dividir dentro de metros, entonces yo aquí aplico la ley de extricción. ¿De acuerdo? Usted ya sabe que todo número entero, en este caso nuestro número entero van a ser los metros, tienen el denominador 1. Entonces, me queda igual a esto. Si yo multiplico metros cuadrados por 1, pues me va a quedar metros cuadrados. Y si multiplico segundos cuadrados por metros, pues me quedaría metros multiplicados por segundos cuadrados. Esto ya es cuestión también más de matemática. Aquí aplicamos cancelación. Tengo metros cuadrados arriba y metros cuadrados abajo. Los metros me cancelan el cuadrado y me quedan metros sobre segundo cuadrado. Recuerde que si yo multiplico kilogramos por metros por segundo cuadrado, pues obtengo newton. Son las dimensionales de las fuerzas. Entonces, no sé si queda un poco más claro ahora. Ok, me preocupa que no me respondamos. De acuerdo, espero haber solventado su duda. Esto también ya requiere más de práctica de parte de ustedes. Entonces, ahí sí ya vamos, mejor vamos avanzando. ¿De acuerdo? Ah, ok. Dice que sí. Entonces, sigamos. Aquí tenemos un segundo ejemplo, ¿de acuerdo? Me dice una piedra de masa al extremo de una cuerda de 0.4 metros de longitud. Está sosteniendo al otro extremo. Se le hace girar a 50 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la fuerza centrípeta para la cuerda? O por la cuerda, perdón, sobre la piedra. Entonces, si yo quiero, ustedes saben que para encontrar la fuerza centrípeta, primero tengo que encontrar la velocidad tangencial, porque la masa y el radio ya me lo dan. Para encontrar la velocidad tangencial necesito o la velocidad angular o el periodo. Entonces, acá me dan los datos para poder encontrar el periodo. Me dicen 50 revoluciones por minuto. Y usted ya sabe que el periodo es igual al tiempo dividido el número de vueltas. Entonces, acá el tiempo es un minuto que equivale a 60 segundos. 60 segundos dividido el número de vueltas, que son 50, y tengo un resultado de 1.2 segundos. Yo acá ya les he sacado la velocidad tangencial, 2 pi por el radio, que es 0.5. Bueno, me indican por ahí que se me escuchan. Nuevamente, ¿me escuchan bien? No, ya. Vamos a tratar de evitar eso. Muy bien. ¿Cómo vamos ahora con la velocidad tangencial? ¿Cómo vamos ahora con la velocidad tangencial? Muy bien, aquí ya tenemos un primer resultado. Me dicen que 2.09 metros sobre segundo. Correcto. Muy bien. 2.09 metros sobre segundo. Entonces, aquí ya puedo encontrar la fuerza centrípeta. Sustituyo mis datos acá, recordemos que la velocidad tangencial va al cuadrado. Aquí tenemos masa. La masa es de 0.9 kilogramos. Y lo vamos a multiplicar por 2.09 metros sobre segundo. Hay que elevar el cuadrado y dividirlo dentro del radio. Y el radio en este caso es 0.4. Muy bien. Una vez hecha la sustitución de datos, pues ya podemos pasar a lo que es la resolución de la ecuación. Ya podemos hacer las operaciones en nuestra calculadora. Aquí ya me dan el valor. 9.83, correcto. Ese es el valor de la fuerza centrípeta. Muy bien. 9.83, nuevamente, aquí me quedan newtons, porque aquí estoy, ahí estamos, 0.4 metros. Aquí me quedan newtons, por lo que yo ya les había explicado en la presentación anterior, ¿de acuerdo? No sé si alguien tiene una pregunta con relación a estos ejercicios, o de dónde goza, que hable ahora. Muy bien. Me alegra mucho de que no hayan dudas, porque eso quiere decir que todo se está entendiendo bien. Aparte, esto no es nada nuevo, lo único que hemos agregado acá es la fuerza y la más. Entonces, vamos a... Si no hay más dudas ni preguntas, vamos a seguir... con nuestro tema siguiente. Que es la gravitación universal, ¿de acuerdo? Ah, ok. Preguntan de dónde saqué el 60. Bah, que acá... Me dice que son 50 rebusos, entonces yo no puedo expresar el periodo en minutos, tengo que estar en 60 segundos, es por eso que acá tengo 60. El tiempo que es 60, es el número de vuelos. No sé si resuelvo la duda. No sé si resuelvo la duda. Bueno, pasemos entonces a lo siguiente. Acá... Mis disculpas jóvenes, este internet me sacó de la sala, pero vamos a tratar de terminar lo más pronto posible para que la gente se pueda hacer. Para que podamos ir avanzando, disculpen. Ahí estamos. Bueno, avancemos ahí un poquito rápido, ¿de acuerdo? Para los que ya hayan escuchado hablar de lo que es la ley de gravitación universal, este... tiene que ver mucho con lo que es el personaje Newton y tiene que ver mucho con Kepler, ¿de acuerdo? La ley de gravitación universal, o también como comúnmente se le ha llamado ley de gravedad, establece que es la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por el simple hecho de tener masa. Quiere decir... Quiere decir... Quiere decir que, por ejemplo, nosotros, por el simple hecho de tener masa, tenemos nuestro propio centro de gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, acá, esta ley fue desarrollada por Isaac Newton en su tercera obra, que ya habíamos escuchado de ella, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, que también ahí habló sobre sus leyes. Y también titulado sobre el sistema... Ya sabemos que la Tierra hay alrededor del Sol, y entonces necesariamente se deben a las fuerzas que existen entre estos mismos planetas, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a entender cómo es que sucede el movimiento de cada uno de los planetas y cómo es de que existe una similitud en este tipo de movimientos, ¿de acuerdo? No nos vamos a centrar mucho en la parte práctica, pero sí necesitamos ver esta parte. Este personaje que ustedes pueden ver acá se llama Johannes Kepler, y este personaje fue el que contribuyó en gran parte a poder comprender lo que pasaba en el universo. Gracias a él, se confirmó la teoría también que no es plana, sino que tenía una consistencia meramente esférica, no circular porque ya sabemos que la Tierra no es completamente esférica, sino que tiene, digamos, en los polos está achatada. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Acá él estipuló algunas leyes, creo que por acá está. Estipuló algunas leyes que regían lo que era el movimiento planetario. La primera ley que tenemos acá es de que todos los planetas se mueven alrededor del Sol, siguiendo ondas elípticas, en las cuales uno de los focos es el Sol, y una elipse tiene dos focos o dos puntos fijos. Para que esto no sea tan difícil, yo les puse acá una pequeña gráfica. Aquí en la parte de arriba tenemos los elementos de la elipse, aquí miramos los puntos de los focos y las dos masas que tendríamos que tener en nuestros puntos de referencia. Y acá abajo, por ejemplo, la disposición de los planetas y el Sol en la órbita. Aquí en el funo tenemos el Sol, en el verdecito tenemos el planeta, ¿de acuerdo? Entonces acá esta línea moradita que vemos por acá es la distancia entre el planeta y el Sol, ¿de acuerdo? Entonces esa era la primera ley que estipulaba Kepler. Que siguiendo la órbita habían dos focos y uno de ellos era el Sol, ¿verdad? Acá está el Sol y en el primer foco de la elipse. Muy bien, vamos con la segunda ley, que es la que tenemos acá. Y la segunda me dice que la línea recta que va del centro de un planeta al centro del Sol, que a esa se le llama radio B, describe áreas iguales en tiempos, iguales. Y aquí podemos observar en la primera gráfica que del punto 3 al punto 1 ha transcurrido un tiempo y ha hecho un área, ¿de acuerdo? De acuerdo, esa área y ese tiempo es igual acá al área 1, que está entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, si se dan cuenta, entre el foco 1, que es el Sol, y la orilla de la elipse, o la orilla de la órbita de los planetas, existe una distancia más pequeña que acá, que del foco 2. Entonces, esa área que se ha recorrido entre el punto 1 y el punto 2, es igual al área, al área 2, que tenemos acá, que se ha recorrido en el mismo tiempo, solo que a una distancia más lejos del Sol, ¿de acuerdo? Entonces, acá podemos observar también, por aquí, o hay una imagen donde se puede observar que el planeta va dando vueltas alrededor del Sol. Y esos espacios blancos que usted puede ver ahí, son las áreas que va dando o que va, en cierto tiempo, va dejando. Entonces, esta es la segunda ley de Kepler. Vamos con la tercera. La tercera ley de Kepler me dice que los cuadros de dos planetas, cualquiera, puede ser cualquier planeta del sistema, son porcionales a los cubos de sus distancias medias hasta el Sol. Bueno, en pocas palabras, acá tenemos en la imagen, encontré una que más o menos nos explica un poco mejor lo que era la ley, y me dice que la relación entre los cuadrados de revolución, lo mismo de arriba, está dividida por el cubo de la distancia al Sol. Entonces, aquí tenemos la pequeña fórmula. Tenemos el periodo al cuadrado dividido el radio al cubo. Entonces, a esto se refiere lo que es la ley de Kepler, ¿de acuerdo? Y aquí podemos observar un planeta 1 y un planeta 2, ¿de acuerdo? Y aquí podemos observar el radio 1, el radio 2, el periodo de rotación y el tiempo, ¿de acuerdo? Gracias a este personaje Kepler, Isaac Newton pudo determinar sus tres leyes de fuerza, acción y reacción, y también de inercia. Comúnmente, la leyenda urbana, que ya se les había comentado, es de que Isaac Newton estaba descansando debajo de un árbol de manzana, y algunos hasta afirman que la manzana le cayó en la cabeza, todavía no está comprobado. Otros dicen que la manzana la vio caer, pero durante ese tiempo estaba de vacaciones, porque según cuenta la anécdota, la universidad de Cambridge, en donde él estudiaba, estaba cerrada. Entonces él tuvo que refugiarse en otro lugar, y ahí fue donde vio caer la manzana, y se preguntó, ¿por qué no cae la luna sobre la tierra si es de la misma forma que la manzana? Y entonces es ahí donde empezó a pensar que tal vez la misma fuerza que atrae la luna es la misma fuerza que la hace orbitar a su alrededor. Entonces ahí es donde se desprenden, y empezó a estudiar lo que eran las leyes de Kepler, y entonces se sacó lo que es la ley de gravedad. Ya sabemos ahora que la ley de gravedad no necesariamente se enfoca a lo que es los planetas, sino que también la podemos estudiar aquí dentro de la Tierra. ¿Cómo la podemos estudiar aquí dentro de la Tierra? Bueno, veamos, de por sí, acá les dejé otras tres grafiquitas donde se resumen las tres leyes, se pueden dar cuenta acá, como ya se han explicado, entonces no me voy a detener mucho por aquí, vamos a pasar aquí a lo siguiente, ahí estamos. De por sí a veces se puede, digamos, tornar un poco confuso, pero ya cuando se aplica a la práctica, uno pues ya comprende, digamos, ciertos aspectos de lo que son las leyes de Kepler. Bueno, la ley de gravitación universal tiene una fórmula, o una ecuación que se define así, fuerza gravitacional, que es Fg, acá tenemos, es igual a esta G mayúscula, significa constante de gravitación universal, ¿de acuerdo? Y esta tiene un valor fijo, que es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados, ¿de acuerdo? De acuerdo, luego vamos a multiplicar acá la masa 1 y la masa 2, multiplicado por masa 1 y masa 2, eso quiere decir que vamos a tener dos masas, dividido el radio al cuadrado, ¿de acuerdo? Tenemos, el término nuevo que vamos a manejar es constante de gravitación universal, como me dice universal, quiere decir que se aplica a todo. Muy bien, creo que por ahí vi a un par que estaban tomando notas, entonces voy a esperar unos, un minutito a que terminen de tomar sus anotaciones. Gracias. 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 Muy bien, creo que ya terminaron. Gracias. 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 Muy bien, sigamos entonces por acá con la presentación. Aquí tenemos un ejercicio, ¿de acuerdo? Dos masas de 150 y 100 kilogramos están separadas entre sí por una distancia de 2 metros. Eso quiere decir ese es el radio. ¿Con qué fuerza se atraen? Entonces aquí aplico la ecuación de la fuerza gravitacional, aquí le puse Fc, perdón acá es Fg, ahí estamos. Entonces coloco la constante de gravitación universal, que es el dato que ya les había proporcionado arriba, 6.67 por 10 a la menos 11 newtons multiplicados por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados y multiplicado por las dos masas, que son 150 más a 1 y 100 kilogramos más a 2, dividido dentro del radio, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo primero que podemos hacer es ingresar los datos, yo prefiero ingresar el dato que lleva anotación científica entre paréntesis, entonces abro paréntesis, 6.67 multiplicado por 10, podemos presionar Shift Log elevado a menos 11. Así, entonces después de presionar Shift Log, les va a aparecer un 10, ¿de acuerdo? Después de ese 10 ya solo coloca menos 11, que ahí le está indicando que ese es su exponente. Y si no, también creo que la forma para poder colocar ese 10 de notación. Muy bien, después de haber colocado la constante 50 por 100 y vamos a dividirlo dentro de 2 metros al cuadrado, que en este caso sería 4. ¿Qué resultado les dio a ustedes? Veamos, por ahí creo que nos salió en notación científica también. Tiene dudas de cómo ingresar, ahora sí vuelvo a repetir nuevamente. ¡Gracias! Muy bien. Y luego la tecla Log y ya me aparece un 10. Después, ¿de acuerdo? Después de presionar Shift Log, le presiono menos o... ...parentesis... ...pues... ...el van a abrir paréntesis y entre el paréntesis... Creo que por acá les he enviado el procedimiento. Después de multiplicar el numerador, pues le podemos dar igual y podemos dividir... Entonces, 2 metros cuadrados, pues me da 4 metros cuadrados. Entonces sería, acá me quedaría entonces un resultado de notación científica, ¿de acuerdo? No sé si ya les dio el resultado, yo les voy a... ...se los voy a mencionar por acá. Yo creo que se los voy a escribir por acá y ustedes... Si les dio este resultado, nos calculamos 2.50 multiplicado... ...por, vamos a ver por acá, creo que... ... 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 Mil disculpas, creo que el internet no me quiere adentro y quiero que ya termine la clase con ustedes. Muy bien, ya solo nos queda lo último, ¿de acuerdo? Entonces ya, ya vamos a dar ahí. Sí, solo quiero que me indiquen si sí les dio ese resultado en la calculadora. Muy bien, solo que acá le han agregado otros tres decimales, pero no hay problema, ¿de acuerdo? Entonces aquí, como estamos hablando de fuerza, me va a quedar en newtons, ¿de acuerdo? Esa sería la forma en la que se puede averiguar, por ejemplo, cuánto, si está a cierta distancia de una persona, tiene que averiguar, por ejemplo, qué masa tiene y su masa, ¿verdad? Entonces ya usted calcula por medio de esta fórmula cuál es la fuerza de atracción entre ambas. Si está cerca de su crush, mejor sí sabe también cuál es su masa, sí, a ver con qué fuerza se atraen los dos. Entonces ya ve que le podemos encontrar varias aplicaciones a la física y en parte también le podemos sacar ventaja. Muy bien, ya para finalizar vamos a ver lo que es una tablita. Acá esta tablita no se preocupe usted, no se la tiene que memorizar porque si en caso van a haber problemas de este tema, yo misma se las voy a proporcionar dentro del problema, pero es necesario que la veamos. Acá tenemos los planetas, ya veo que habíamos visto un radio entre ambas masas en el problema anterior. Ahora, si nos enfocamos a lo que son los planetas del sistema solar, aquí incluía Plutón, aunque algunos no lo consideran como planeta. Este, y acá mire, tenemos lo que es el radio ecuatorial en metros. ¿De acuerdo? Entonces a través de este radio podemos, no es necesario que lo copien. ¿De acuerdo? Como yo les digo, yo se los voy a proporcionar en el problema, si en caso fuera necesario. ¿De acuerdo? Entonces, si se pueden dar cuenta, a través del radio ecuatorial nos podemos dar, observamos que el planeta más grande de nuestro sistema solar pues es Júpiter, y podemos comparar el tamaño de la Tierra con los otros planetas también. Bien, eso sería entonces todo por el día de hoy. Finalizamos la clase con muchas dificultades, pero mil disculpas por lo del internet, prometo que ya voy a ir a pagar para que mejore la señal, y espero que el día de hoy hayamos aprendido muchas cosas también muy interesantes, y que también hayamos comprensido, y también cómo averiguar nuestra fuerza de atracción con otras personas o con otras masas. Entonces, les agradezco mucho por su atención y participación, como siempre, es un gustazo trabajar con usted. Entonces, dejamos a Estela, entonces, una linda mañana chicos, y nos vemos en una siguiente oportunidad.